La Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, por decisión unánime de todos sus miembros, ha decidido hacer honor al expelotero de Grandes Ligas, el Salón de la Fama y Gloria Nacional, Vladimir Guerrero, dedicándole el Torneo Otoño Invernal de Béisbol Profesional Dominicano, que iniciará el próximo 13 de octubre del año en curso, en reconocimiento a sus méritos, no sólo a sus habilidades en el terreno de juego, sino a su humildad, a su solidaridad, a su respeto por la fanaticada y a su sensibilidad social y condiciones humanas excepcionales. ¡Pa' que te enteres con Raquel Infante! ¡Si какая! ¡Si! ¡Si!